¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J, Fútbol and Fun. Bueno, me he dejado este vídeo para el final porque, bueno, creo que ya vamos teniendo material para ir juzgando con algo más de peso a Vinicius Jr. Sabéis que le he venido animando un montón en los últimos encuentros. Creo que su papel sigue siendo fundamental, pero hoy, sinceramente, estoy un poco decepcionado con su actuación y creo que, como digo, después de ya varias titularidades seguidas, ya tenemos material para ir juzgando si Vinicius está a la altura de las circunstancias o, sin embargo, todavía, por el contrario, le queda bastante que mejorar. Y me estoy empezando a inclinar por esta segunda opción. Es decir, la gente que ya le juzgaba prácticamente desde que saltó al campo, yo creo que le faltaba argumentación en el sentido de que el jugador todavía no había tenido tantas oportunidades como para demostrar su valía o por menos para demostrar una continuidad, más allá de la lesión de Hazard. Pero sí es cierto que ahora ya sí que Zidane está contando con él de manera habitual y dejadme que os diga que hoy frente al Atleti le he visto muy aislado, muy perdido. Comparado con el resto del equipo, además de un Real Madrid en el que ha corrido todo Dios, le he visto muy estático, algo que no me gusta. Es cierto que a veces se quedaban él y Benzema un poquito más descolgados precisamente para preparar un posible contraataque. Eso es entendible. Pero había otras situaciones en las que no lo veía tan entendible, aparte de que, bueno, pues se ha visto que ha perdido, me parece, que dos o tres balones. Y luego además, si os fijáis también el juego que se ha desarrollado mucho por el interior e incluso también por la banda de Lucas Vázquez, cuando tú estás viendo que tu equipo está tirando hacia la derecha, no hacia tu banda, no puedes quedarte estático. O sea, en el Real Madrid no vale decir, no, yo es que soy este a mi izquierdo, aquí me quedo. No, no puedes estar todo el rato pegado a la cal. Si estás viendo que el juego se desplaza hacia el centro, hacia el interior e incluso hacia la banda derecha, tienes que ofrecerte, tienes que aparecer. Benzema estaba en todos lados incluido en defensa. Tú tienes que ser igual. Ha habido un momento, una fase del encuentro en la que se ha cambiado con Benzema y Benzema ha caído más a la izquierda y Vini a la derecha. Yo creo, no sé muy bien por qué, pero bueno, yo creo a lo mejor para darle un poco más de protagonismo. Pero efectivamente hoy Vini no ha estado brillante, no ha tenido su día, no ha tenido ninguna ocasión en la que haya podido tirar hacia adelante. Y además, déjame que os diga otra cosa, también me he fijado que ha habido ocasiones de sobra cuando las llegadas de Modric, incluso de Mendy, incluso del propio Benzema, que le han podido pasar el balón y no se lo han pasado. En ocasiones que yo creo que sí que merecía la pena darle el último pase, pero quizás estén empezando a creer que no es capaz o que no va a ser capaz de salir adelante. Y por eso ellos se retracan también y prefieren hacer en un momento un pase de seguridad o mirar más hacia el centro, hacia el interior, hacia lo más cercano al área rival, cercano a la portería. No lo sé, por algún motivo no ha funcionado, pero desde luego yo estoy empezando a ver cada vez más a Vini, un poco más aislado y un poco más solo, lo cual me da pena. Yo creo que habría que darle un partido más para ver qué tal y a partir de ahí empezar a tomar decisiones, porque en ese sentido sí que ve un pelín más maduro a Rodrigo que a Vini. Pero bueno, como digo, un poco decepcionado, tampoco es para matarle, pero un pelín decepcionado creo que tiene que dar ya, ir dando ya un puñetazo sobre la mesa. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, el Dr. J. Futuron Fan.